De Mario Ramírez, mejor conocido de Halcón, orgullosamente de Hidalgo, el mejor imitador, con ustedes. ¡Comenzamos! 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 Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de tu adoro me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento por lo que era que yo ando y no puedo ya vivir sin su calor. Gracias. Porque gracias a él estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo hoy en esta noche. Se llama Perdóname mi amor por ser tan guapo. Perdóname mi amor por ser tan guapo. Me la llevo a la cabeza mamá no puedo con ella. La compuza en el suelo mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza mamá no puedo con ella. Márbaga mi amor por ser tan guapo. Se llama Perdóname mi amor por ser tan guapo. Fue la cabeza mamá no puedo con ella. No puedo con ella ahora no puedo con ella. De ese momento, de ella, ¡Venga! ¡Anda! Por que la generación, como choriza de Barbie Por que me ayudó, para que me hiciste en la mano Por que la generación, como choriza de Barbie ¿Por qué me ayudó? ¿Por qué me hiciste llamarlo? ¿Por qué no me dejó de ir? Conocido como el halcón, se despide de todos los hosteles. Muchas gracias. Pásenlo bonito. Gracias.